Aunque las pruebas aún no han sido reveladas, los servicios de inteligencia americanos afirman tener pruebas de la fabricación de armas nucleares por parte de China, una infracción evidente de los tratados internacionales. China ha negado en todo momento las acusaciones, destacando su opinión de que los encuentros diplomáticos con China siguen debilitándose. Y las fuerzas militares americanas se están movilizando ante el posible adelanto de las hostilidades. China vuelve a negar cualquier tipo de implicación en la campaña de Compaín Nicolás. ¡Oh, Dios mío! Durante una emisión por Internet hace sólo unos instantes... No puedo permitir que mi nación esté sujeta al evidente despotismo internacional de los Estados Unidos o al amiguismo de sus aliados. El mundo no es sólo vuestro. Y los soldados que habéis enviado son igualmente responsables del fascismo americano. A las 5.30 horas de la tarde, según el horario de Greenwich, los soldados de Estados Unidos, capturados en una guerra contra su patria, serán ejecutados. Y sus muertes serán emitidas para que el mundo las vea. Fischer, estamos a punto de entrar en guerra. Si Nicolás mata a esos hombres, en directo estamos perdidos. ¿Qué te preocupa, la emisión o los asesinatos? Ahora mismo la emisión. Nos dará tiempo para detener los asesinatos. Nicolás se está emitiendo desde una antena situada en el tejado. Ese es tu primer objetivo. Encontrarás el resto en tu Opsat. ¡Joder! 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 ¡Ah! ¡Ah! Evacua todo el personal no imprescindible de las áreas de seguridad e informa control. Coronel, el habla Badri. Las minas están en su sitio. Asegúrese de que nadie entre en el patio sin un sensor térmico polarizado. Las minas están en su sitio. Seasonen que manejos sonidos por el centro de las estas bases. Los limites sonidos por el centro de las tunas. ¡Es un espacio de vida que se han mudado. Enja, el heleno es un espacio de personas. Están en la comunidad tancha. ¡Eso es tan bajo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Gracias! 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 ¡Pluta! ¡Te matará!!! ¡Os matará a todos! ¿Donde puedo encontrarla? ¡Él te encontrará! ¡¡Mátame! Tenga gringo... Quiere que escoltemos a los soldados hasta el estudio! ¿Ha recibido eso, Fisher? Las ejecuciones siguen adelante. Ya lo sé. ¿Tenemos alguna otra diversión? Tu arma está repleta de diversión. Asegúrate de que la escolta no alcanza a nuestras tropas. ¡No han asesinado a uno de los nuestros! Esta operación depende de la discreción. Cuidado con las alarmas. ¿Y qué pasa con la división? ¡No es asunto nuestro! ¡Vamos! ¡He oído algo! ¡No! 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 Ok. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡H수! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es enfermizo. Yo soy un soldado, no un carnicero. Vamos, seguro que quieres mirar. No quiero. Un asesinato en directo es una barbarie. Eres un tonto. Es solo historia. Esta es una conversación sin sentido. Seguiremos patrullando hasta que la alerta se detenga. No me digas que te crees esas historias de superespías americanos de cola. Sí, Nicolás, ¿no se las cree? Yo también. Esas historias no son más que la consecuencia de los inviernos y el vodka riusos. Deberíamos estar con los demás viendo la emisión. Gracias. 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 No quiero morir en este basurero. ¿Has venido a salvarnos? ¿Dónde están los demás? Estoy yo solo. Oh, mierda. Llevamos dos días sin comer. No creo que pueda caminar. ¿Él es americano? Tú eres chino. El embajador de la República Popular China en mi alma. Tengo que hablar con un representante de tu gobierno. Escuchen todo lo que yo escuche. Dispara. Con Feilón no le presenta la voluntad de China. Lidela a una facción disidente del ejército chino. Son todos unos fanáticos y unos duocos. ¿Qué es lo que quiere? En primer lugar, el Taiwán. Y otras cosas más. Legalos que el clic en la República Popular China no podrá lechazar. ¿Y qué tiene que ver Nicolás en todo esto? Negocios. Feilón le suministra transporte y municiones a cambio de desilos nucleales para alma. ¿Y China lo sabe? No. Y a menos que obtengan pruebas sobre las actividades de Feilón, me temo que puede estallar una guela. ¿Cuáles son las pruebas? Están en el ordenador de su despacho. Mi despacho. Si le obligo a abrir su ordenador y a enviar el contenido a la República Popular China, ¿nuestros países no entrarán en guerra? Esa es mi esperanza. Los americanos han tomado el sótano. Quiero que todos los hombres disponibles se enriquejan al sótano. Los mataremos a todos. Esperad aquí. Quedaos, Adrián. Cuidado. Lo veo. Coronel Fragan, informe. Coronel Fragan. Aquí no sea. Voy abajo. No soy Kou. Vienes conmigo. Fischer, mata a Grinco. De acuerdo. Sus hombres son mercenarios. Solo actúan por dinero y por intimidación. Cuando Grinco haya muerto, se marchará. Esperemos que salga. O! 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 Tenga. Tenga. the Tenga. 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 ¡No! Tenga. ¡Suscríbete al canal! ¡Grinco está muerto! ¡Ha matado a Grinco! ¡Repite eso! ¡Jazzeslav Grinco está muerto! Fischer, Ekelon ha interceptado algo. Feiron sabe que Grinco está muerto y que Nicolás se ha alargado. Malas noticias. Vuelve a la embajada. Está intentando destruir las pruebas que podrían evitar una guerra. Bien.